Y a continuación le vamos a mostrar estos cuadros comparativos e históricos de cuántas hectáreas ha perdido Bolivia por estos incendios forestales. Empezamos con la gestión 2019 y usted puede apreciar la cifra, 5,9 millones de hectáreas. Esa era la cifra más alta que se había registrado en Bolivia. Sin embargo, en 2020 podemos apreciar que las hectáreas perdidas fueron de 4,9 millones. En 2021, 4,1 millones de hectáreas. El 2022 seguía más o menos por las mismas cifras, 4,4 millones de hectáreas. Y esta gestión sí ha variado todo y de hecho ha roto récord. La gestión 2023, 6,2 millones de hectáreas. Y esa es la información que se tiene con relación a los incendios forestales que realmente han ido lastimando a nuestro país. Y este año, ahí está, la cifra que tenemos es de 6,9 millones de hectáreas, según el informe del gobierno. Según la gobernación de Santa Cruz, 7,2 millones de hectáreas hasta el 27 de septiembre, solamente en esa región. Imagínense si tuviéramos que sumar todos estos años de pérdidas de bosques y de nuestra Amazonía. Es la situación actual, la crisis y la tragedia que vive Bolivia. Son cifras realmente alarmantes, pero la emergencia continúa y es por eso que también la campaña Se Nos Quema el Alma continúa por parte de la red Bolivisión. Le vamos a dejar en pantalla el QR para que usted haga su aporte, su granito de arena.